Noche fría es Y no me gusta para nada Aburrida es Y no me gusta para nada Ponle calor a tu vida y disfrútala Solo tienes una oportunidad En la luna llena me gusta tocar Con todos mis amigos me gusta cantar Y por último yo quiero decir No te metas en la droga si quieres vivir Editor de sonido André Ricardo Echeverry Durango DJ Sergio Alejandro Elejal de Sánchez Cantautores Daniel Alberto García Ospina Y Juan Esteban Gilardo Gómez Tventa El Chiefer El Chiefer Cielo Él es El Chiefer Un Chiefer El Chiefer